Música Buenas, la reflexión ha llegado desde Puerto Rico por Georgina Beliar. Nuestro tema, La Piedra. Un joven ejecutivo millonario iba en su vehículo de último modelo. De repente escucha un estruendoso golpe. Era una piedra que había dado al vehículo. Se desmontó. Observó que las puertas estaban hundidas y el cristal destrozado. Observó alrededor no había nadie. Se montó al vehículo y se fue. Cinco kilómetros delante, pensó. Voy a ver quién fue que me hizo esto. Retrocedió. Volvió al mismo lugar. Ahí estaba La Piedra y un niño al lado. Se desmontó con mucha rabia. Tomó al niño de los hombros. Pero es que eres estúpido. Eres un idiota. Eres un idiota. ¿Ves lo que le hiciste a mi vehículo último modelo? El niño empezó a llorar. Señor, perdóneme. Era la única forma de que usted se destuviera. Tenía mucho tiempo tratando de detener los vehículos y ninguno me hacía caso. Pero, ¿qué te sucede? Mi hermanito señaló hacia la otra calle. Mi hermanito se cayó de la silla de ruedas. No puedo levantarlo porque pesa mucho y soy muy débil. El joven se acercó, levantó la silla de ruedas, cargó al hermanito y lo puso ahí. El niño agarró la silla de ruedas. Muchas gracias, señor. Se lo agradezco en el alma. Empujó la silla de ruedas, pero con mucho esfuerzo porque era flaquito y débil. El joven se quedó observando hasta que llegara a su casa. Pasaron dos meses. El padre del joven millonario le dijo, ¿Pero qué te pasa, hijo? ¿Por qué andas con ese vehículo así? Cámbialo. ¿Es que no tienes dinero? No, padre. No lo voy a cambiar. Tengo dos meses con él así. Y todavía me falta un mes. Estoy haciendo eso para cada vez que vea el vehículo. Me acuerdo que debo ser más humilde, no ser altanero y dejar de ser materialista. El niño le dio una lección al joven millonario. Y el joven le dio la misma lección a su padre. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Continúen disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!